¡Suscríbete al canal! Hoy te traemos el consejo del año, la Powerball, te solucionará la vida, te podrá hacer mejor persona y dejarás de masturbarte tanto. ¿Que por qué elegí la Powerball? Pues bueno, porque a raíz de tener la Powerball mi vida social ha aumentado. ¿Que por qué elegí Powerball? Pues bueno, porque con la Powerball puedo dejar de masturbarme tanto y luego ya acaba con la mano muy dolida y así puedo ver más vídeos de mi youtuber favorito. ¿Que por qué elegí la Powerball? Pues bueno, porque tengo demasiados admiradores, como Aitor, ¿sabes? Y aunque esté en casa, tengo que llevar gafas y ya me regalan muchas flores porque tengo muchos tetas. Y bueno, la Powerball me ayuda a dejar de tocarme pensando en Aitor porque... ¡Uff! ¡Qué buena está! ¡Hola chicos, hola chicas! Bienvenidos a otro programa más de Breakomanía. Hoy os venimos a traer nuestro nuevo producto entre manos que se llama la Powerball. Vamos a aprender a ponerla a funcionar. Únicamente necesitaremos los materiales de la Powerball, el cable para poder activarla y nuestro amarrador. ¡Hola hostias! Esto es súper fácil, me cago en sol. Si veis que en la Powerball hay un pequeñito agujero de doble agujerito, pues metemos la pílula esta con un agujerito y sale por la otra. Si es que ni el patchi lo habría hecho mejor. Luego lo metemos por medio y empezamos a tirar. Y ya está, tenemos agarrada nuestra Powerball para que nadie nos la robe. El siguiente que vas a seguir es desbloquear la pila que te da Powerball. ¡Ah hostia! ¡Pachi! Mirad que aquí tiene como una pequeña lámina, pues tiramos de ella. Y ya pues directamente os te invito a poner numeritos que significa que funciona. Bueno, para encender la luz de demostración es darle al botón de un CRL. Que este botón pues debe ser de encender. No sé, está en inglés. Es un idioma que desconozco. Y bueno, con el botón de ese ponemos los diferentes modos que tenemos en la bola. Hay muchos así que ir investigando. Esto sería todo la Powerball, así que vamos a su funcionamiento. Hola amigos y amigas, hoy estamos en el Brico Garden. Os pongo a traer el consejito del día. Ya sabéis chavales que la marihuana es mala y atonta. Pero no os preocupéis, con la Powerball dejaréis de fumar. Os lo digo yo que hace mucho que no fumo. No, no, el porro que estaba ahí me da mío. Un saludo y ahora volvemos con el Brico Consejo. Bueno chavales, ya hemos vuelto. Muchísimas gracias a los de Brico Garden por este gran consejo. Y os voy a enseñar a cómo encender la Powerball. Lo primero de todo y más necesario es meter la manita, si no os cabéis que estáis muy gordos, por el pequeño asa para poder agarrar y si se nos escapa, pues no tirarlo. Hay tres formas de encenderla. A lo manco es con el cordón de arranque, que bueno, únicamente desbloqueamos el cordón porque viene con una pequeña asa del pan y nos dejará un pequeño cordoncito rojo con una punta de metal y otra punta de metal. La Powerball, como podéis ver, tiene una pequeña bola dentro de su interior y tiene un agujero, así que metemos la puntita de metal dentro del agujero. Cuando ya la tengamos metida, únicamente lo que haremos será darle vueltas para que la cuerda gire. Bueno, cuando ya tengamos la cuerda metida, únicamente lo que tendremos que hacer será tirar fuerte de ella y empezar a girar la bola. Y hará luces y colores, es muy divertida. Y si se nos escapa, no pasa nada, la tenemos agarrada. Nunca bajo ningún concepto toquéis la bola de dentro por el simple hecho de que os podréis quemar y abrasar. Su segundo arranque es únicamente con estos dos mismos dedos, simplemente le daremos en un lado de la bola y impulsaremos hacia la otra y empezaremos a girar. Es algo bastante complicado y es un proceso de arranque de alguien de Nova Oro. Y luego ya tenemos el último y tercer procesamiento, que es el procesamiento de los Pro, de los Global Elite. Únicamente con el pulgar tendremos que darle de un lado a otro, pima, y empezar a darle cañita. La Powerball es un dispositivo que tiene dentro un giroscopio, el cual hace girar a una velocidad bastante elevada, a la parecida a los coches de hoy en día. Bueno, técnicamente gracias a la velocidad del trífuga y al giroscopio, adquieren una velocidad muy, pero que muy alta. No utiliza batería, pero tiene dentro un mecanismo que otorga la electricidad tanto al dispositivo que nos marca cuántas revoluciones llevamos y vueltas, y también pues funciona sin pila. Su utilidad, pues bueno, es muy útil para gente que juega golf, cricket, basketball y muchos otros deportes en los que la muñeca, el bíceps, el tríceps y el deltoides son muy importantes dentro de su sistema. Trae muchísimo beneficio dentro de los músicos y sus baterías, sus guitarristas y drumsticks. Mucha gente que toca instrumentos. Y sobre todo es más utilizada para las rehabilitaciones de músculos, porque los médicos la recomiendan. A mí, sinceramente, me ha ayudado bastante a dejar de tocarme, así que es un consejo muy bueno. Simplemente, bueno, como no se han explicado aún, para hacer un movimiento de la Powerball, simplemente lo que tendremos que hacer será cogerla con toda la mano y hacer giros de muñeca cuando ya esté arrancada. Cuanto más giros más rápido hagamos, pues más velocidad genera. Ante todo, chavales, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado un mogollón. Y bueno, que ante todo, para la gente que se lo pregunte, no me han pagado los de Powerball por promocionar su pelota, ni me han pagado, ni me han esponsorizado, ni nada. Es el simple hecho de que, bueno, llevo semanas y semanas con la bola Powerball de mi compañero que me la enseñó es jugando y disfrutando del movimiento y me ha ayudado un mogollón en mi vida personal. Y luego, aparte del movimiento de manos que todo el mundo ya se conoce por todo internet, lo que estás calentando y lo que estás, de alguna forma, musculando, es el músculo que tenemos aquí, que este se nos pone duro, 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 hacedme caso. Y bueno, luego, si hacéis el ejercicio con la mano tendida, es decir, con la mano en recto, estaremos ejercitando tanto el tríceps como el bíceps trasero. Es decir, aquí atrás y aquí atrás. Es un ejercicio que, bueno, simplemente muchos entrenadores personales me han explicado que se puede simular a un movimiento de mancuerna, de muñeca, que lo que estás haciendo, como podéis ver, es estirar este músculo de aquí. Bueno, lo tenéis en diferentes colores, como habéis visto, el azul que llevo probando durante semanas y el rojo que es el que me ha llegado. Claro, mi compañero ya estaba hasta los huevos de que me quedara con su Powerball, pero es que es un vicio que te cae. Hacerme caso, cuando empezáis a darle al movimiento de la Powerball, no hay Dios que os pare. Que tenemos que ir simulando con la pelota que hay dentro, porque dentro tiene un giroscopio que va girando. Poco a poco le iréis pillando el tranquillo. Y este sonido no es que esté roto, sino que está yendo a muchas revoluciones. Aquí podéis ir encendiendo, le dais al botón de All y así vais todo el rato dándole, dándole a Powerball. Así que nada, chavales, muchísimas gracias por ver este vídeo. Un like, un beso, un beso, un beso y un beso en los comentarios que os ha parecido este tipo de unboxing. Porque quieras que no, esto es un unboxing que quería hacer para el canal. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Nos vemos en la próxima. Chau, písalo bien. Y recordad, siento que esto que os contaba la parecita del deseado es tan complicado y con la Powerball dejaremos de tocarnos. Un saludo y adiós. Un saludo y adiós. Un saludo y adiós.